Música Él nos dice, yo soy el camino, la vida eterna que preparado está. Música Si somos bien, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Y con paciencia, si acaso lucharemos, tendremos ganador. Música Nuestro Dios es el cambio de Cristo, vino a ser en mi corazón. Música La esperanza de todo cristiano, es llegar con Cristo el Señor. Música Si somos bien, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Y con paciencia, si acaso lucharemos, tendremos ganador. Música 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 Si somos bien, con Cristo reinaremos allá en su mansión. Música Música Música